¡Gracias! 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 ¡Un punto de vista es! ¡En huevo! ¡Un movimiento de ofensiva de las leyes! ¡Pase! ¡Incompleto! ¡Minuto de boda a la cuarenta! ¡Incompleto de ofensiva! ¡Pase! ¡Pase! ¡Incompleto de ofensiva! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Va a ser largo! ¡Oh! ¡Va a ser largo! ¡Fuerto! 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 ¡El movimiento y presión! ¡Fuerto! 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 ¡Vamos! ¡Apresión! ¡Apresión! ¡Vamos, Lili! ¡Apresión! ¡Guando! 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 ¡Gracias! 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 Cuarto, gaf y gol. Y muy quinto la oficina de sección. Pase largo. Ahí va a tenerla. Y los oficinos han sido avanzando. Siento por cero pierde. Arranca la oficina. Pase. Arranca la oficina. Pase. La oficina es posible, no. No hay pasas de pecan. Pase completo. No hay pasas de pecan. Primero de todo con la cuarenta. Las van a tener control. De la correa Kiki-Kiki ahí bloqueado. Arranca la ofensiva. Arranca la ofensiva. Ok. Hace largo. Increíble. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, David! ¡Viste el pase largo completo! ¡Seguro a la cuarenta! Arranca la ofensiva. ¡Gracias! 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 ¡Sog choento! ¡Inpresaé! ¡ signatures! ¡Gracias! 10, 20, Frente, arranca la ofensiva, hay presión, ahí se queda, jugada, papi cofre, hay bandera por todos lados, arranca la ofensiva, hay presión, presenta la ofensiva, tuvieron el reloj bastante, pase el largo, se sañó del terreno, y al final, la ofensiva, hay presión, ahí se queda, jugada, y al final, la ofensiva,